... Noticiero 9 se encuentra en la calle Franklin y Viviano Mesa en donde en este momento se encuentran realizando allanamientos por esta causa en la que está vinculado un abogado por lo que se presume trata de personas y explotación sexual infantil. Hasta el momento se desconoce lo que puedan encontrar aquí adentro sin embargo participaron de estos allanamientos tanto el Departamento de Trata de Personas como el juez Codina y el fiscal Víctor Recio. En el lugar también se encuentra presente el abogado de esta persona quien está siendo acusada en este momento de estos delitos que recordemos que ya estuvo preso justamente por otros delitos que lo vinculaban con abuso sexual infantil. En simultáneo a este operativo se encontraban realizando allanamientos en la calle Obligado y Avenida Chaco donde se presume que era el estudio jurídico de esta persona. Allí secuestraron cámaras de seguridad para poder constatar estos delitos. ¡Gracias!